Nuestra isla es parte de una provincia que tiene tres territorios, Cuba es una de ellas, República Dominicana otro y la ciudad de Miami en la península de la Florida en Estados Unidos es otra parte. Estamos en un momento de expansión para unirnos también junto con Cajamaica y Guyana para tener una provincia de cinco territorios y en ese sentido hay una diversidad muy grande de realidades por eso en esta reunión por ejemplo hay un representante de los parroquias de la República Dominicana distinto de mí que soy solamente de las parroquias de Cuba porque son realidades muy distintas en ambas países. El trabajo fundamental en las parroquias de Cuba aparte siempre ha habido tradicionalmente un trabajo por lo menos en los últimos 60 años muy fuerte de parroquias porque era prácticamente el único espacio en que la iglesia tenía una incidencia en la sociedad allí no tenemos colegios privados ni tenemos otro tipo de instituciones lo que eran las parroquias y los centros de espiritualidad era el mayor trabajo de la compañía durante los últimos 50 años, 60 años. Sin embargo como las personas que estuvieron haciendo eso que era un número muy reducido de jesuitas el que quedó en Cuba a lo largo de todo el tiempo de la revolución eran personas ya mayores que no habían tenido demasiada experiencia en parroquia e hicieron con toda su buena voluntad y con una capacidad de servicio inmensa lo que podían pero era un trabajo muy centrado en la sacramentalización. Hay que tener en cuenta que durante muchos años para que una iglesia para que un templo estuviera abierto tenía que haber celebraciones. Si dejaban de haber celebraciones que el Estado confiscaba el templo entonces hay de esos sacerdotes mayores que te cuentan que ellos llegaron a celebrar hasta 11 misas en un solo día para poder mantener los templos abiertos lo cual hacía que el trabajo se centraba mucho en los sacramentos. Actualmente gracias a Dios eso ha cambiado totalmente la situación de la iglesia con respecto al Estado es muy distinta y actualmente el énfasis mayor es precisamente en la formación de los laicos. Durante todo ese tiempo hubo un laicado, bueno son tres generaciones prácticamente que tuvieron muy poca oportunidad de formarse cristianamente más a profundidad a pesar de que Cuba tenía la tradición de un laicado sobre todo en la ciudad capital muy formado anteriormente pero muchos de ellos salieron del país u otros ya murieron y hubo una etapa muy larga de un laicado que no tenía formación ninguna, participaba muy poco en la vida de la iglesia propiamente. Entonces el énfasis mayor actualmente es ese, la capacitación del laicado no solo para trabajo intra eclesia sino para incidir en la sociedad de tal manera que pueda ser realmente un aporte de nuestra visión cristiana del mundo y de la sociedad en la sociedad cubana. A ver, es un encuentro especialmente interesante, cada dos años lo tenemos en esta ocasión aquí en Lima, de los delegados de parroquias en todos los países de América Latina. Actualmente estamos presentes en todas las provincias latinoamericanas, gracias a Dios, otras veces ha habido alguna ausencia, pero en esta ocasión ha podido estar presente todo el mundo. Lo primero que hacemos siempre es algo muy enriquecedor, que es situarnos un poquitico ante la realidad de los países y de las parroquias. Vivimos en un mundo de una evolución tan grande que en dos años hay muchos cambios, empezando por las nuevas sociedades y los países. Entonces en este momento estamos en un momento de grandes cambios en América Latina en la realidad humana y social. En ese sentido lo primero que hacemos es ponernos un poquitico al tanto desde la visión interna, porque tenemos noticias por los medios de comunicación, pero no es lo mismo que de la visión interna y ya con la manera de proceder y de la espiritualidad de la compañía de Jesús, nos ayuda mucho más a percibir detalles que muchas veces quedan opacados en las noticias internacionales. Entonces lo primero es eso y saber cuál es el estado de nuestros sectores parroquiales, qué se está haciendo, cuáles son las fortalezas. Siempre hacemos un recuento de qué cambios ha habido en los últimos dos años, puesto que las reuniones son bianuales. Y en este año ha sido sumamente interesante la cantidad de motivaciones que han habido, cambios a partir de la última reunión que se había tenido en Bogotá hace dos años. Y hemos visto los cambios que se han producido en el sector, gracias precisamente a las propuestas de esa reunión anterior. En ese sentido hay una parte muy riquecedora por ahí. Por otro lado, estamos también tratando en este momento precisamente, yo salí de allí, interrumpiendo lo que estamos viendo sobre la preparación del sínodo de la juventud a nivel de la Iglesia Universal y cuál es el aporte que la Iglesia Latinoamericana está teniendo. Tenemos además la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, enero del año próximo, y América Latina tiene un lugar especial en esa jornada, por la cercanía por un lado y por otro lado también por las fechas. Las jornadas generalmente se hacen en los veranos del hemisferio norte, y en esta ocasión, porque se escogió Panamá y en esa época siempre hay muchas lluvias en el verano en Panamá, se ha escogido el mes de enero. Eso hace que a muchos de los países del hemisferio norte se les hace más difícil asistir a esa jornada, por las fechas de clases, etc. Pero sin embargo, el hemisferio sur, donde están muchos de nuestros países, tanto África como América del Sur, sí podemos asistir y tenemos una presencia especial, tanto en la Jornada Mundial como en esa otra cosa que tenemos siempre en cada una de las jornadas, de la juventud ignaciana, de los geolegios y parroquias de los jesuitas, que tenemos una etapa anterior que llamamos Mayis, en la cual precisamente vamos a estar trabajando en seis de los países de América Latina, de Centroamérica va a ser esta ocasión. En esos países, en los tiempos de Mayis, es precisamente un tiempo que se reparte en los distintos países por provincias y se hace un trabajo práctico en la vida de la gente, ayudando y cooperando en ese sentido con las parroquias y con los centros educacionales de esos países. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de analizar y programar. Por último, estamos programando también cambios que se están dando en los talleres que cada dos años se tienen para jesuitas y laicos, como el trabajo de parroquia. El año pasado, perdón, el año antepasado se tuvo también en enero y ahora estamos programando el de enero próximo, enero del 19, que se tendrá también en Ciudad México. Entonces, todo ese tipo de trabajo lo vamos haciendo en conjunto. Y se va llegando, sobre todo, a una unión en la manera de pensar. Estas reuniones no dan normas ninguna, sino enriquecen a cada uno de los delegados que a su vez a las parroquias proponemos, compartimos, pero luego cada parroquia tiene esa independencia de cómo aplicar todo esto que hemos ido viendo a la vida de esa parroquia. ¡Gracias!